vamos el parado llegan a la motilla y desayun llegan a la motilla y desayun llegan a la motilla y desayun chacho muchacho llegale bejo ahí tocala esto va a ser un solo salpazo puro se la debo se la debo se la debo tocala con limón mira el palo abuelo que le montó y hay mujer de coño se la debo por acá con otro palomón vamos a tocar vamos a tocar que ese se hizo de tocar vamos a tocar no le pusimos número a la casa con ésta a ésta le pusieron le pusimos número a la casa no es aguaje ni es nada mera no es aguaje ni es nada mera mera no es aguaje ni es nada mera pero el palo puesta directo puesta directo puesta directo miren esto puesta directo y ya estoy dando cajón ya vamos a ver mi gente que pasa voy a cortar corte y ahí le sigo grabando mi gente cajón de a mil voy a poner el teléfono aquí y voy a poner pausa y no se mueve le voy a seguir grabando este mismo vídeo yo le lave el agua a las palomas un ratico todo ahí escogido por toda la placa se lo hizo aipino o sea se lo viste desde que quedó como leo se escogido por toda la placa ahí rastreadito para arriba para abajo buscando alternativas para bajarla vamos para adentro a la señal de cueva y para adentro le juego el tel ahí está cabeceando loca por bajar señores cabeceando loca por bajar vamos voy a poner pausa y sigo grabando este mismo vídeo salió la paloma caballero salió la paloma ahí el pichón está arriba ahí está arriba cortando el vídeo ahí salió y salió corriendo ahí la viene cortando ahí la trae para abajo miren como la trae para abajo miren miren entró el palomo se fue atrás de la paloma aquella para el lado ya no ya le repitió ya ya le repitió ya corriendo ya miren vamos miren vamos llega y toca córrete puro córrete para grabar bien esto cogeron para acá córrete para acá córrete para una orilla ponte en la malla llega y toca llega y tocala llega y toca que tú muerde córrete para acá ponte aquí en la esquina de la puerta ahí para abajo levanta corriendo para arriba de ella vamos levanta corriendo para arriba de ella vamos así 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 entró el palón puesta de nuevo mi gente y para abajo corriendo la esquina llena la esquina llena el público lo que no vamos para el cajón bebé vamos a hacer tu trabajo vamos está trasteando trasteándole como para ver si ella le baja y ella cabeceando y para bajar ya miren vamos para adentro niño ahí le bajó para arriba el tapio vamos para adentro así se hace voy a cortarlo para hacer cortos los videos le bajó familia aquí le bajo ahí le bajo perdida perdida buscando jamás ya le está plantadito aquí lo oigo llamando oiga viste con un perro llamando si lo estoy viendo plantado plantado y le salió esta malla diciéndole es para aquí es para aquí no camina mucho que es para aquí coño subió voy a hacer cortos los videos se asomó lo vio y para adentro aquí volvió a bajar el señor ahí volvió a bajar para abajo miren miren el trabajo y el pichón ahí ya está cabeceando por el lado plantale niño esto es cuestión de cabezas por ahí vamos plantale un pasito vamos vaya serie de venga tarte quieto tú viste eso ahora que yo voy a hacer hay que esperar a ver que se hace tarte quieto de pinga de pinga de pinga van a ver eso déjenme cortar esto miren esto miren salí ahí la traje de nuevo voy a ver salí suavecito ahí con unos ranitos comía ahí sonando salió y la abrí rápido el palomo y la volvió a traer ahí la volvió a traer ahí abajo tarte quieto pero tarte quieto lo que sucedió ahí van a ver los videos ese granito comía él se comió ahí se metuvo el caído aquí no va para abajo niño eso fue porque fui y le abrí el vistero y le caminé para ahí yo le tiré dos o tres ranitos iba a poderle abrir el vistero pero salió así se hace ya ahí activó el palo ahí la abejorita activó el palo fue la paloma nada más tocó se tiró para atrás esto loco es una paloma perdida muerte, hambre ni se asustó ni nada se asusta me voy a cortar el video así salió la paloma y se formó el darle al que no te dio el darle al que no te dio se formó el vistero le cayó así a la paloma darle al que no te dio pero me la llevo porque me la llevo que cuento es ese se tiene la cámara cercada y no sé si estaba grabando ahí cuando la había zafado vamos métese en apicala y coño así se hace esto lo drago yo porque lo drago se fue con el perro ahora acá va que yo para acá está el tocayo la suelta en el perro nuevo y para acá está el tocayo para la mariposa miren esto ahí salió ahí salió ahí salió ahí entró el medio ahí entró el medio picame ahí entró el medio picame volvió a caer allá en la mariposa a ver volvió a caer en la mariposa vamos tía que está tirando el pichón pero le cayó la puerta rígase ya se jodió ya se metió ya se acabó el entretenimiento de pingase no 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 no